Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre. Venito a la casa del Padre, con júbilo alabremos su nombre.